En Jesucristo, les invito a todos ustedes que van a participar en la JMJ en Panamá, a una santa misa de envío de todos los peregrinos, el día sábado 5 de enero a las 12 horas en la Catedral de Villarrica. Todos los jóvenes y también adultos que van allá a Panamá, invitados para que en nombre de la diócesis podamos ser testigos del Señor en medio de tantos jóvenes que van a participar en la JMJ. También invito a todos quienes quieran acompañar a estos jóvenes y adultos, a sus familiares, a los que son de la parroquia, a los sacerdotes también, que ojalá que podamos llenar nuestra parroquia, nuestra catedral, para que sea un signo de nuestra comunión como Iglesia en torno a Jesucristo, con el deseo de poder ser siempre testigos de su amor ante los demás. Les espero ese día en la Santa Misa y mientras tanto pido al Señor que les siga bendición.